De total de 15 millones de personas registradas en el portal de búsqueda de empleos OCC Mundial, 45% son mujeres, por lo que la firma estima que el mismo porcentaje de personas del sexo femenino busca trabajo en el país. El 39% de las candidatas tienen entre 30 y 39 años, les siguen con 34% las mujeres de 20 a 29 años precedidas con 24% las que tienen 40 años o más y un 3% las que tienen hasta 19 años. La empresa de reclutamiento dio a conocer que las mujeres que buscan empleo en el país, 23.6% son de la Ciudad de México, 17.9% del Estado de México, 8.5% de Nuevo León, 6.6% de Jalisco, 3.9% de Veracruz, 3.7% de Puebla, 3.1% de Guanajuato y 2.8% de Querétaro, entre otros. Las profesionales mexicanas enlistaron los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres en el mercado laboral. Acoso laboral, 80% de las respuestas. Machismo, con 73% de las menciones. Falta de igualdad en salario, 68%. Problemas relacionados a la maternidad, 63% y misoginia, con 55% de las respuestas.